¿Qué son los NFTs? Una pieza de arte que no existe en el mundo físico fue vendida en una subasta de Christie's por 69 millones de dólares. El comprador no recibirá una escultura, ni una pintura, ni tan siquiera una copia impresa. Recibirá un token digital, conocido como NFT. Si el Bitcoin se consideró la respuesta digital a las divisas, los NFTs son ahora considerados la respuesta digital a las piezas de colección. Hola a todos, mi nombre es Luis Silva y a través de este canal tengo el propósito de enseñarte de finanzas personales y otros temas relacionados con la actualidad, con los que queremos plata, billete, lana, pavos o como prefieran llamarlo en su lugar de origen. En este video hablaremos de un tema bien enredado. Les soy honesto, me tomó un tiempo entender qué son los dichosos NFTs. ¿Son arte digital? ¿Es una plataforma, una divisa digital? En este video quiero poner los NFTs en lenguaje cotidiano para que en la próxima salida con sus amigos geek y artistas ustedes también estén en la onda y la información de que no van a estar perdidos en la conversación, yo también sé qué son los NFTs. El año pasado el CEO de Twitter, Jack Dorsey, vendió su primer tuit por una suma que equivalió a 2.9 millones de dólares o 1.630 de Ethereum en ese momento. También se subastó por 6.6 millones la ilustración de Ocean from the Beeple. A diferencia del Bitcoin, el Ether no es principalmente un medio de pago, porque su objetivo no es ser dinero. El Ether es el combustible para un ordenador mundial. ¿Qué? ¿Es esa vaina? A diferencia de las otras criptomonedas, el Ether está ligado a una plataforma llamada Ethereum y solamente puede ser utilizado dentro de ella. El Ethereum nació en el 2014 y consiste en un software que permite construir aplicaciones descentralizadas o DApps. Es decir, apps que operan exactamente tal y como los programas sin posibilidades de interrupciones, censura, fraude o interferencia de terceros. Esto es en palabras de la asociación suiza que la regula, la Ethereum Foundation. Ahora, volviendo al ejemplo del primer tuit, ¿qué se supone que haces cuando eres su dueño? Bien, desglosemos todos sobre los NFTs. ¿Qué significa un NFT? NFT son las siglas de Non-Fungible Token. Espera un momentico Luis, eso a mí no me dice nada. Bien, lo siento. Token no fungible. Significa que es único, que no se puede reemplazar con otra cosa ni puede consumirse. Por ejemplo, el oro es fungible. Si intercambias un lingote de oro de 18 kilates por otro, obtendrás exactamente lo mismo. Sin embargo, una tarjeta coleccionable única en su tipo no es fungible. Si lo cambiaras por una tarjeta diferente, tendrías algo completamente diferente. En los términos más simples, los NFTs transforman las obras de arte digitales y otros objetos de colección como activos únicos y verificables. Aunque puede que no sea nada sencillo de entender, la recompensa ha sido enorme para muchos, pero muchos artistas, coleccionistas y hasta deportistas. Hay gente, o más bien inversores, dispuestos a gastar mucho dinero en versiones originales de NFTs, de imágenes digitales, de memes, de tweets y de muchísimas cosas más. Los NFTs se registran mediante un contrato inteligente de blockchain que les asigna un número único, lo que proporciona tranquilidad a su propietario frente a posibles réplicas. Este registro contiene los datos del propietario y del creador, lo que permite preservar, al igual, los derechos de autor. En resumen, un NFT puede que sea una imagen, un gráfico, un video o música o cualquier otro contenido de arte digital sobre el cual se quiera tener, digamos, una posesión. Estos tokens digitales pueden ser entendidos como certificados de propiedad de activos. Certificados de propiedad de activos, o sea, como una escritura de esa propiedad. Entiéndase de esa manera. Bueno, Luis, ¿y cómo funcionan los NFTs? La mayoría de los NFTs son parte de la cadena de bloques de Ethereum, porque almacenan información adicional que los hace funcionar de manera diferente. Pensemos, por ejemplo, en obras de arte como pinturas. Son valiosas porque son únicas. Por más de que tengas una foto de la Mona Lisa en tu casa, pues nunca será auténtica, porque el mono, aunque se vista desde la mono, se queda. De igual manera, pasa con los activos digitales. Pueden ser duplicados con facilidad una y otra vez. Esa es la razón por la cual los NFTs surgieron, porque es una forma de mostrar la propiedad de algo intangible. Esto ocurre en un momento y en un mundo en el que estamos viviendo, el cual abre las posibilidades del Metaverse, el cual hablaremos en otro video, se los prometo. Entonces, los registros no pueden ser falsificados porque los NFTs son mantenidos por miles de computadores alrededor del mundo. Los NFTs también pueden contener contratos inteligentes, los famosos Smart Contracts, que podrían proporcionar al artista, por ejemplo, una parte de una venta futura del token. Bueno, ¿será que los NFTs son burbuja? Ya estamos llenos de burbuja. Y decir que algo es una burbuja es algo muy popular que aparece cada vez que hay una nueva tecnología, porque no es ampliamente entendida y es extraño que alguien tenga posesión intangible, o a los ojos de muchos, algo que no existe. De hecho, la burbuja de no poseer cosas se infló tanto que hasta el Chairman del Foro Económico Mundial mencionó que para el año 2030 no serás dueño de nada, pero estarás feliz con ello. Y si lo piensas, así está ocurriendo. Ya no nos motiva a tener físicamente libros, fotos, CDs, películas, carros. En un mundo digitalizado y de economías compartidas, la posesión y los tangibles pierden valor. Cuando apareció lo digital, la replicación fácil significó que ya nada era escaso, así que el contenido se devaluó dramáticamente. Gracias al blockchain, la escasez digital ahora es posible. Pero chévere que los NFTs sean considerados burbujas. Históricamente, las burbujas han acelerado la inversión y adopción de nuevas tecnologías, como ocurrió con las ferrovías o las .com. Los .com no eran más que modelos de negocio que pertenecían a una nueva economía basada en el conocimiento y totalmente opuesta a la economía tradicional basada en la fabricación. Por eso las empresas .com de ese momento encontraron la forma de fondearse a través de la salida a mercados bursátiles. Como en todas las burbujas, siempre existe una cereza en el pastel que para el caso de las .com fue cuando en marzo del 2000 el Nasdaq alcanzó los 5.132 puntos. A partir de ahí, pues vino la debacle, una caída al vacío que ustedes no se alcanzan a imaginar, el cierre de empresas, de quiebras, billones de dólares evaporados y en resumen miles de inversionistas arruinados. A pesar de haber sido una burbuja, siempre hay un ganador o alguien que se beneficie. Se estima que cerca del 50% de las .com sobrevivieron y adaptaron sus negocios a expectativas más realistas. Es más, empresas como Amazon, como eBay, sobrevivieron y hoy son las más valoradas del mundo. Otros episodios han sido menos afortunados como la primera burbuja en la historia que se dio por la especulación de los tulipanes en Holanda hace 400 años. Miren el cuadrito que tengo aquí atrás, está ejemplificando exactamente eso. La burbuja no estalló porque entrara gente ingenua y malinformada en el mercado de los tulipanes, sino más bien por temores de un exceso en la oferta y la insostenibilidad del aumento de los precios en un periodo corto de tiempo. Si lo comparan, ha sido lo mismo que ha traído tanto detractores como preocupaciones sobre las criptomonedas. La mayoría de los NFTs no tiene ningún valor y la mayoría de arte en el mundo real tampoco tiene mucho valor, con excepciones de algunos que valen cantidades exorbitantes. Es suficiente que la gente quiera creer en algo para que adquieran valor. Por ejemplo, el trabajo de Bansky, un artista y activista anónimo a quien a menudo se enfoca en agendas sociales y políticas con sus ingeniosos grafitis producidos en ciudades como New Orleans, Nueva York, París. Bansky continúa siendo un misterio porque desconocemos su identidad, pero el arte que para muchos puede valer millones de dólares para otros es un simple graffiti en una calle cualquiera. Eso mismo puede ser con las burbujas y la percepción de escasez. Si un NFT recibe mucha exposición en los medios, su valor aumentará al igual que lo harán las acciones de una estrella de Hollywood. Si no obtiene ninguno, será el equivalente a un actor desempleado. Llegados a este punto, es importante saber que pueden vender y comprar NFTs. La respuesta es que cualquier persona que tenga ethers, músicos, artistas, fotógrafos, cualquier persona que busque comercializar su creación o cualquier tipo de coleccionable puede vender sus obras convirtiéndolas en NFTs. Además de constituirse en una fuente de ingresos para los genios creadores de los memes, los gifs, los stickers, todo lo que andamos compartiendo en WhatsApp es una muestra de cómo ha cambiado el lenguaje y la forma de comunicarnos. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de invertir en NFTs? Como sucede en cualquier otra inversión especulativa, los inversionistas asumen un riesgo. El aumento en la actividad de NFTs entre el 2020 y el 2021 hace que algunos especialistas se pregunten si la inversión en NFTs es una moda pasajera, una burbuja o si llegó para quedarse. No entrar en explicaciones de cómo invertir en NFTs porque al igual que en las criptomonedas, no soy un experto. Siempre recomiendo y adopto como filosofía no invertir en algo que no conozco, en algo que realmente no puedo tener su comprensión en profundidad. Sin embargo, explicaré el modelo de negocio y cómo algunos ya han sacado provecho de esto. La forma de ganar dinero con esos tokens es a través de su intercambio, como ocurre con una obra de arte cuando es vendida o con el hecho de ser un early adopter. Hacer parte de ese grupo de personas que apuestan por algo nuevo les da la oportunidad de ser referentes o líderes de opinión en el futuro. Dentro de ese grupo de early adopters hay equipos de fútbol produciendo coleccionables digitales para sus fanáticos y otros atletas como LeBron James, el basquetbolista de Los Ángeles Lakers, quien ya recibió cerca de 400 mil dólares por tokens de sus videos con sus mejores jugadas. Si ustedes se sienten confiados, pueden buscar más información sobre plataformas en las que pueden negociar NFTs como lo son OpenSea, Nifty Gateways o Teta. Todos estos sitios son esencialmente mercados. Solo recuerda que si vendes tu tweet o tu meme, no obtienes dólares o criptomonedas. Ahora, sal y crea tu propio NFT. ¿Qué inquietudes les ha generado esto hasta ahora? Para los expertos, las mayores preocupaciones giran alrededor de la propiedad intelectual y el impacto ambiental de los ordenadores donde se producen y administran las criptomonedas. La extracción de Tibium para hacer, vender o comprar una NFT utiliza mucha energía. Se estima que consume aproximadamente 44.94 teravatios hora de energía eléctrica, similar al consumo de energía anual de países como Qatar y Hungría. A pesar de las preocupaciones, de lo complejo que puede ser este tema, lo cierto es que artistas, deportistas, creadores de contenido, hoy han encontrado en los NFT una forma de hacer valer sus trabajos y proteger sus derechos intelectuales. ¿Hasta dónde llegará esto? No tengo ni idea. Y por eso advierto sobre el futuro incierto que puede ser el futuro de las inversiones en NFTs. Espero que ustedes se informen, se llenen de argumentos para tomar decisiones de inversión adecuadas en el momento preciso. Por lo pronto, pueden suscribirse a mi canal, activar las campanas de las notificaciones para que les diga cuándo publico nuevos videos y además seguirme en Instagram como arroba luishernansilva o en TikTok como arroba luis.sigma donde tengo más contenido, chismes de mercados financieros o lo que quieran conocer sobre mí. Me iré con mi cerveza hasta que me inspira a crear un meme. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao.